El proyecto del que siempre quise ser parte es un proyecto que es muy especial por muchas razones más de 30 actores castearon para para este personaje para varios y gracias a dios pues somos parte del proyecto yo quiero decir que para mí siempre fue un sueño trabajar con señor güero castro es uno de los productores más importantes del mundo digo del mundo porque el habla hispana y toda la televisión de habla hispana es un gran pedazo del pay del producto audiovisual mundialmente y dentro del habla hispana el señor güero es uno de los grandes y siempre he querido trabajar con él y finalmente se me dio soy muy agradecido muy orgulloso de todo el trabajo que se ha hecho para llegar a este punto y contento muy 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 feliz que significa para ti formar parte de este esta nueva historia bueno esta nueva versión de una historia clásica es un clásico de la fábrica de sueños de televisa la meca del habla hispana la televisión gusta a quien le guste es la meca televisa y lo digo con orgullo de que ha sido mi casa durante siete años y formar parte de este gran elenco de esta gran historia es el regreso de fernando colunga hablando colunga está de regreso en televisa y se ve súper bien físicamente el señor y paso convivir con él ha sido un gran gusto he aprendido muchas cosas de él estoy siendo dirigido por dos grandes directores salvador garcini que es uno de los grandes directores de latinoamérica fest noriega muy estricto pero muy bueno he aprendido muchas cosas de él simplemente me ha entregado al trabajo trabajando con estos dos grandes directores garcini fest y y nada de verdad no me la creo estoy estoy súper súper atareado con mucho trabajo muchas grabaciones pero pero muy feliz disciplinado no es un hombre que es súper puntual exige mucho exige mucho al igual que que fernando colunga exige mucho todos 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 es un gran equipo del señor huero castro exige mucho y la verdad ha sido un gran elenco para mí ha sido una escuela a pesar de los diez años que llevo de carrera creo que mi graduación es el maleficio la verdad gran proyecto ya sabemos pendientes del proyecto ya 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 ya